Música 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 Y cuando él se muriera Le bailaron su caballo Llegó mucha balacera Retosaba bien cantando Sus amigos lo recuerdan Música Le cumplieron sus deseos Gracias a sus mamacitos La vida de su dinero Amigo a sus hermanitos Música 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 Ahora si vamos a seguirme con ganas Música 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 para no te crees parece una chamba feo y sentido se llama el tema del ayudante un día fue un cofesino y desde muy niño me enseñó a sembrar y cuantos chingados vamos a beber por un tiempo fue un cofesino y desde muy niño me enseñó a sembrar quiero tuve la tristeza vive la pobreza tuve que cambiar me convertí en traficante y me ayudó yo no me conocí pero cambiaron las cosas la vida es tuya hoy soy monedoso yo no me acuerdo yo no me acuerdo por muchos otros lugares hay la portugales también agua aprieta y hoy y es lo que hace el recogida hacia algunos años fui su prisionero pero no pude matarme, tuve que jugar con mis compañeros me gusta tener mujeres, que sean vecinas y que sean fieles y cuando toque mi banda, que cante la banda, las veinte mujeres cantando ya me he vestido, que me he hecho querido, que te quiero hacer y un saludo a mi viejo él se le cae la mal maquillote y ahora me lo ve y un saludo a mi viejo para que se les siga pasando sensacional hombre con una fantástica fantasía directamente de aquí, de saludando a Merano Guerrero hombre, estamos saludando a mi viejo, para que se le siga pasando, se le va a copa justa y agradeciéndole la transmisión que nos están haciendo hombre, con todo el corazón, viejón a la gente que está diciendo, agradecíte la buena y que no nos sigan divertiendo por ahí compadito, así a la gente que está diciendo, agradecíte, agradecíte